En el transcurso de esta mañana, como a las 5.50, 6 de la mañana, no sé, que había llegado un señor acá a la finca. El señor Lulvin tenía esposa, pero la señora se había separado del otro marido que tenía. Y el señor de pronto no aceptó, no sé, la decisión que tomó la señora Carmen. Y vino el señor, lo agredió, el señor agredió a mi primito Esteban, que tenía 14 años. El niño estaba durmiendo, se encontró en su habitación. Él lo mató. Un señor galponero vio que había un hombre, o sea, un intruso dentro de la finca. Y fui y le dijo al vaquero que había un hombre en la finca. Entonces, para ir a mirar, o sí, a mirar de quién se trataba. Entonces, el señor Lulvin dejó de hacer sus labores, que estaba ordeñando las vacas. Y se acercó a la casa a mirar quién era. Cuando fue que el señor lo agredió por la espalda, pero ya había agredido al niño. Y agredió al señor Lulvin, le metió machetazo en la cabeza, en el cuello, en el hombro. Eso fue lo que transcurrió hoy en día a la mañana. Sí hubo forcejeo, porque en la habitación se ve mucho sangre, se ve resbalanazos cuando uno se resbala. Pero esto, el señor que se fue sangrado, pero no sé si fue herido o no se fue herido. Eso sí no tengo conocimiento. El agresor no es nada de la familia. Simplemente era el exmarido de la señora Carmen, esposa actualmente del señor Lulvin. Mi primo, muy amoroso, cariñoso. Él le gustaba jugar mucho con mi hijo. Estaba pendiente de mí, o sea, teníamos una vida social muy bonita. De verdad que sí. Era estudiante, espiloso. Le gustaba mucho jugar. Era un niño muy activo, de verdad que sí. Yo lo único que pido es que esto no quede impune. De verdad que sí. Hay demasiadas, mucho dolor, mucha incertidumbre en mi corazón en este momento. Yo quiero que todo esto se aclare y que puedan coger a ese señor y que paguen. Que paguen, porque esto no puede ser, esto no puede seguir así. De verdad que sí. Gracias. Gracias. Gracias.